Muchos son los casos que atienden en el Consejo Nacional de Personas con Discapacidad en la región Brunca sobre personas con discapacidad mental en abandono, pues al día hasta contabilizan 5. Tenemos bastantes, todavía en la región casi que les estamos dando respuesta inmediata, pero nosotros nos están entrando prácticamente 5 casos por día. Para valorar, muchos no califican o califican en otros programas, o hacemos referencias. La mayoría tienen familias, nos llegan muchas referencias, pero con familia, entonces ahí hay que hacer un trabajo con la familia y apoyar a la familia para atender a estas personas. Pero es de todos los días. En el caso nuestro de la región, por lo menos hemos logrado dar respuesta a todas las solicitudes y tenemos en este momento como unas 5 en espera, digamos, de definitivamente ver si pueden ingresar. Pero otras regiones del país, por ejemplo, en la parte central, en la gran área metropolitana, en este momento ya tienen listas de espera de casi 50 personas, 20 personas, o sea, y cada día viene en aumento. Porque nosotros nos hacen referencia de, por ejemplo, hay un programa que se llama, que es para personas con discapacidad que cometen un delito y que no pueden ser juzgadas porque tienen una condición de discapacidad. Entonces, esos usuarios también nos llegan a nosotros. Entonces, y ahorita nos están llegando en cantidades que no podemos, o sea, que no tenemos la oferta necesaria para atender a esa población. Ya en la zona sur, sobre todo en Pérez Celedón, es donde se ubican albergues que atienden a esta población y cuentan con algunos hogares. En este momento son seis lugares así, aparte de las familias donde reciben alrededor de 300 personas entre los 18 y 65 años de edad en abandono. Que son hogares y residencias que es la que atiende mayor cantidad de población, están en Pérez Celedón. Nada más. Nada más. En la región que sí tenemos son lo que le llamamos familias solidarias, que son familias que atienden en su hogar hasta cinco personas con discapacidad. Entonces, nosotros le damos un apoyo económico para los gastos y la atención de esa persona. Tenemos en todos los cantones, también tenemos otras modalidades que se llaman unipersonal, que son personas con discapacidad que tienen cierto nivel de independencia, pero que ocupan ese apoyo económico, incluso de asistente, para poder vivir de forma independiente, pero que no tienen familia ni recursos. Entonces, nosotros también les damos ese apoyo. Tenemos otros que se llaman multifamiliares, que es toda una familia con discapacidad. Entonces, también se les da ese apoyo. ¿Cuáles son los requisitos para formar parte de estos hogares? El requisito, así está establecido de ley, es persona entre los 18 y los 65 años, con una condición de discapacidad certificada, ¿verdad?, o con un diagnóstico médico, que esté en abandono, eso es muy importante, o sea, no es porque a veces, y ese abandono es que no tenga familia, o que por alguna razón, ¿verdad?, tiene familia, pero hubo una denuncia judicial y el Estado la declaró en abandono, con una declaratoria de abandono, porque no es simplemente que estoy cansada de mi familiar, de cuidarlo y que me duele mucho la espalda y que no tengo la plata y que pases en la CONAPDIS, o sea, no funciona así. Entonces, es solamente personas adultas con discapacidad, en condición de abandono, y no importa el tipo de limitación que esa presenta. Un problema que están teniendo es que esta población llega a cumplir los 65 años y no se logra la atención con CONAPDIS. En este momento tienen alrededor de 20 personas en esa situación. La ley establece que los mayores de 65 los atiende el CONAPDIS. Lo que pasa es que ya desde hace muchos años, bueno, en el CONAPDIS no hay oficinas a nivel regional, y prácticamente está invisibilizado en las regiones, por lo menos en la atención de esta población. Entonces, en este momento, solo nosotros en la región podemos hablar de que anda cerca de las 20 personas que ya pasan los 65 años y que no se ha logrado con CONAPDIS la atención, ¿verdad?, por lo menos desde el punto de vista financiero, que apoyen a esta población, pero nosotros tampoco los podemos dejar en desamparo y siguen el programa nuestro. La idea siempre ha sido que si ellos están en el hogar Emanuel y cumplen los 65, ¿verdad?, que el CONAPDIS empiece a financiar esos adultos mayores, pero no ha sido el caso, ¿verdad?, o algunos casos que pasen a otro tipo de hogares de adultos mayores, pero CONAPDIS no ha respondido a la fecha. Este es uno de los programas que apoya el Consejo Nacional de Personas con Discapacidad.